1 Timoteo capítulo 3 Vamos a leer los versículos 14 al 16 1 Timoteo 3, 14 al 16 Aunque solo estudiaremos esta noche la segunda parte del versículo 16 Dice el apóstol Pablo Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo sepas como debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu Visto de los ángeles, predicado a los gentiles Creído en el mundo, recibido arriba en gloria Cuando nosotros entramos a estudiar un texto tan denso en significado Como este Nosotros debemos recordar en todo momento El propósito para el cual fue escrito este pasaje De modo que las palabras que están allí Puedan causar en nosotros el mismo efecto Que el Espíritu Santo desea causar En aquellos que lean lo que está allí El apóstol Pablo está tratando de hacer entender a Timoteo La importancia tan grande que tiene este organismo vivo Que nosotros llamamos la iglesia Ella es, dice Pablo, columna y baluarte de la verdad De esa verdad gloriosa que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Por tanto no podemos manejar los asuntos concernientes a esta iglesia A través de caprichos humanos No podemos hacer las cosas en el culto Como a nosotros nos parezca más adecuado No podemos elegir a los líderes en la iglesia Tomando en consideración al hermano que nos caiga más simpático Debemos hacer todas las cosas que tienen que ver con la iglesia Tal y como la cabeza suprema de esa iglesia lo ha mandado Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere hacer ver a Timoteo en ese texto Es por ello que insistimos hermanos Porque la iglesia es algo tan importante Es por ello que insistimos en el lugar que juega la iglesia En la vida de un creyente No solamente en su salvación Sino también en la vida de piedad En su crecimiento y su madurez en la vida de piedad Si un creyente desea mantener una vida cristiana saludable No solamente es importante que ese creyente asista a una iglesia Que predique la sana doctrina de la palabra de Dios No, eso no solamente es lo que se requiere Es igualmente importante que ese creyente realmente pertenezca A esa iglesia Noten hermanos que en la gran comisión El Señor Jesucristo dejó claramente establecido El lugar que debía jugar la iglesia dentro de esa comisión Ir por todo el mundo y predicar el evangelio Y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos ¿Y por qué bautizándolos? Porque a través del bautismo El individuo iba a pasar a formar parte del grupo local de la iglesia La iglesia es de suprema importancia en la vida de piedad En el crecimiento y la madurez de un creyente Y cuando nosotros hablamos de pertenecer a una iglesia No nos referimos simplemente a que su nombre aparezca en la lista de membresía de una congregación Usted puede tener su nombre en la lista de membresía de una iglesia Y de una iglesia que predique la sana doctrina Y aún así no pertenecer realmente a una iglesia Cuando nosotros hablamos de pertenecer a una iglesia Estamos hablando de una involucración en la vida y ministerio de la iglesia Estamos hablando de que usted está sometido a las autoridades que Dios ha puesto sobre esa iglesia Estamos hablando de que usted tiene sus dones y sus talentos en operación en la vida de esa iglesia Estamos hablando de que usted está verdaderamente interesado en cada uno de los hermanos que componen esa iglesia Si no es así, usted puede ser miembro de esa iglesia Puede haber sido bautizado en esa iglesia Puede estar inclusive hasta en un ministerio de la iglesia Y no pertenecer realmente a la iglesia Pertenecer a la iglesia es funcionar como un órgano de ese organismo Mi mano pertenece a mi cuerpo porque es parte de mi organismo vivo Y yo puedo usar mi mano Ella no está adherida simplemente colgando aquí de mi cuerpo, no Mi mano es parte integral de mi ser Y ella es usada por mí para que todo mi cuerpo se beneficie de ese miembro Que yo tengo aquí que se llama la mano Pero, pertenecer a la iglesia es estar involucrado en la vida y ministerio de la iglesia Hermano, déjeme decir algo con toda la intensidad que puedo decirlo Participar y asistir domingo tras domingo A una iglesia que viva en santidad Y a una iglesia que predique la palabra de Dios correctamente No te beneficia en nada en tu vida de piedad Si tú no estás involucrado en la vida y ministerio de esa iglesia Hay hermanos que se preguntan Yo no sé por qué mi vida está estancada Yo no sé por qué mi vida espiritual no se expande No se puede expandir Porque es necesario de suprema importancia que un creyente Pertenezca a la iglesia Y es lo que Pablo está diciendo allí La iglesia es la columna evaluarte de la verdad De una verdad que es la base y la promotora de la piedad ¿Cómo le llama Pablo a esa verdad? Le llama el misterio de la piedad ¿Y dónde se encuentra el misterio de la piedad? Se encuentra en la vida y ministerio de la iglesia No se puede afirmar que se tiene comunión con Cristo Y al mismo tiempo ser apático e indiferente al cuerpo de Cristo Yo no puedo tener comunión con Cristo Y al mismo tiempo ser indiferente a su cuerpo Eso es sencillamente imposible Y como ya hemos visto en los versículos 14 al 16 El apóstol Pablo trata de impresionar la mente de Timoteo Respecto al supremo cuidado que éste debe poner A la hora de manejar los asuntos que conciernen a la grey de Dios ¿Y cómo trata Pablo de impresionar la mente de Timoteo? En primer lugar Haciéndole ver a este joven pastor La identidad única y la visión única de la iglesia Con respecto a su identidad El apóstol Pablo le dice a Timoteo Es la casa de Dios Es el santuario de Dios No es un edificio Es un lugar compuesto por creyentes Por personas Donde Dios manifiesta su gloria En una forma muy especial Es la iglesia del Dios vivo En contraposición a la de los ídolos muertos Como el templo de Diana en Éfeso Que vimos el domingo antes pasado Por otra parte En cuanto a la misión única de la iglesia Dice Pablo Es la columna y el baluarte de la verdad Es a quienes Dios ha confiado La proclamación y la defensa De la verdad de Dios Eso es la iglesia En su identidad y en su misión Pero ahora en segundo lugar Pablo trata de impresionar a Timoteo Haciéndole ver o centrando su atención En esa verdad que la iglesia proclama Y defiende En el estudio anterior ustedes recordarán Que vimos la naturaleza de esa verdad Y hoy veremos el contenido de esa verdad ¿Y qué decíamos con respecto a la naturaleza de esa verdad? Versículo 16 En primer lugar decíamos que es una verdad Que solo puede ser conocida por revelación divina El apóstol Pablo dice E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Y cuando Pablo usa la palabra misterio Al igual que en todo el Nuevo Testamento Él no está hablando de doctrinas esotéricas Él no está hablando de una serie de cosas secretas Que solo una élite de gnósticos conocía El apóstol Pablo usa la palabra misterio En el sentido que la usa toda la escritura Como una verdad Que un hombre no podría llegar a conocer Por razonamiento natural Sino que tiene que haber sido revelada directamente por Dios En segundo lugar decíamos que es una verdad Que Dios ha honrado en una forma muy especial Pablo dice Timoteo Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Eso no admite discusión dentro del pueblo de Dios ¿Y qué es lo que no admite discusión dentro del pueblo de Dios? Que ese evangelio que se nos ha confiado Que se nos ha revelado es indiscutiblemente grande No existe en el mundo ningún mensaje más importante Que el mensaje del evangelio Porque de él depende la vida eterna O la condenación eterna de una persona Y en tercer lugar decíamos Que es una verdad Que produce y promueve la piedad ¿Cómo le llama el apóstol Pablo? Él no dice aquí el misterio de nuestra fe Él no nos dice aquí el misterio de nuestra religión Él nos dice el misterio de la piedad El misterio o la verdad que produce y promueve la piedad En la vida del creyente Y habiendo hermanos considerado La naturaleza de la verdad Vamos a ver ahora en segundo lugar El contenido de esa verdad El contenido de esa verdad ¿Qué nos dice Pablo? Vamos a leer el versículo 17 otra vez E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Un vistazo rápido de ese texto que tenemos por delante Nos revela de inmediato que Cristo Es el sujeto tácito o sobreentendido De todo cuanto se dice allí ¿Quién fue manifestado en carne? Nuestro Señor Jesucristo ¿Quién fue justificado en el espíritu? Nuestro Señor Jesucristo ¿Quién fue visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido en gloria En la ascensión? Nuestro Señor Jesucristo Algunas personas opinan Que el apóstol Pablo Tomó un trozo de un himno Que la iglesia primitiva Cantaba de alabanza a Cristo Y lo puso aquí Y lo citó Y le dio carácter inspirado Claro está Eso prácticamente es imposible de saber Porque no tenemos ese himno a la mano Para verificar ese dato Pero lo que si es indiscutible Es que no hay un texto En el Nuevo Testamento Que exalte más La obra redentora de Cristo Como la exalta ese texto Ese texto nos presenta Tres pares de ideas Que están agrupadas No en sentido cronológico Sino más bien Es un arreglo Diseñado para llevar nuestra mente Del cielo a la tierra De la tierra al cielo Del cielo a la tierra Y de la tierra al cielo Fíjense lo que el texto dice En primer lugar Dios fue manifestado en carne Fue justificado en el Espíritu Fue visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Pero recibido arriba en gloria Y el apóstol Pablo Está llevando nuestros pensamientos Del cielo a la tierra Luego de la tierra Al cielo de nuevo Para dejarnos allí Cristo fue recibido arriba en gloria De hecho Noten que el arreglo Ni siquiera es cronológico Porque debería decir al final Fue recibido arriba en gloria Y luego creído en el mundo Pero Pablo dice No, fue creído en el mundo Y fue recibido en gloria Pero él fue recibido en gloria Antes de ser creído en el mundo Pero es que Pablo Quiere llevar nuestras mentes Y dejarnos en el cielo Es un arreglo Que Pablo ha hecho De este texto Y este pasaje Está colocado en la carta En un lugar Donde solamente El Espíritu Santo Pudo haberlo colocado Porque está perfecto allí En el capítulo 2 y 3 Pablo ha dado recomendaciones Acerca de la vida De la iglesia Del culto De los líderes Y ahora le dice Timoteo ¿Tú sabes por qué Es tan importante Que tú te encarques De esas cosas? Por el mensaje Que la iglesia proclama Y defiende Ese mensaje Que está allí Pero en el capítulo 4 Comienza a hablar De la apostasía Del apartamiento De la fe Inmediatamente después De ese pasaje Y el apartamiento De la fe O la apostasía Se nos hace más terrible Cuando la comparamos Con el evangelio Que los apóstatas Pervierten Y rechazan abiertamente Fíjense que Pablo dice E indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Dios fue manifestado En carne Etcétera, etcétera Pero Versículo Capítulo 4 Versículo 1 El Espíritu dice Claramente Que en los postreros Tiempos Algunos Se apartarán De la fe ¿De qué fe de esa Que está allí? Que es indiscutiblemente Grande Ese pasaje Está en un lugar Preciso Entonces Pasemos hermanos A considerar ahora Este texto Parte por parte Pero teniendo en cuenta Que lo que vamos A estudiar hoy Nos afecta Directamente Muy profundamente Porque vamos A estar hablando De ese Fantástico Y maravilloso E inefable Plan De salvación Que Dios Diseño Para traernos De las tinieblas Al reino De su amado Hijo Aquí hay un resumen Hecho por el Espíritu Santo De lo que es El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Y vamos a ver Tres cosas En primer lugar Vamos a ver En este texto La obra Redentora Del Cristo Encarnado Luego veremos La proclamación De la obra Redentora Del Cristo Encarnado Y finalmente Veremos La victoria De la obra Redentora Del Cristo Encarnado Así que vamos a ver En primer lugar La obra Redentora Del Cristo Encarnado Dice el apóstol Pablo En los primeros Dos pares Dios Fue manifestado En carne Y fue justificado En el Espíritu Dios Fue manifestado En carne Lo primero Que el apóstol Pablo Quiere presentarnos En el texto Es la identidad De nuestro Redentor No se trata Simplemente De un gran hombre De un individuo Que a través De la superación Personal Llegó sumamente lejos No se trata De un gran maestro Ni siquiera Se trata De un ángel Es más Ni siquiera Se trata De un arcángel Que son los Mero Mero Dentro de los ángeles Dice Pablo No La identidad Del Redentor Es que Dios Fue manifestado En carne Precisamente Por eso Es que es grande El misterio De la piedad El apóstol Pablo dice aquí Recuerden La semana pasada Que yo les decía Que el texto Dice Literalmente E indiscutiblemente Grande es El misterio De la piedad Quien fue Manifestado En carne Y cuando el apóstol Pablo pone aquí Quien fue Manifestado En carne Es porque Él entiende Que el sujeto Ya fue Mencionado Y no tiene Que ser Mencionado Otra vez Y quien es El sujeto De esta oración Bueno ya vimos Que es Cristo Pero quien es Cristo Porque aquí no dice Cristo fue Manifestado En carne Verdad que no Aquí no dice Jesús fue Manifestado En carne El texto griego Dice quien fue Manifestado En carne Y quien es el sujeto Tácito De esa oración Algunos dirán Bueno el misterio Porque dice E indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Quien fue Manifestado En carne Pero no puede ser El misterio Porque en griego La palabra misterio Es en género neutro Y la palabra Quien es en género Masculino Y un género neutro No conjuga con un género Masculino Es como si yo dijera Este señor La silla No, no puede ser Porque este señor Este es un género Masculino Y la silla es neutra Yo tendría que decir Esta cosa La silla Bueno el misterio Es una cosa Porque es género neutro Así que no puede ser El misterio Quien es el sujeto Tácito Sobreentendido De esa oración Lo vemos en el versículo 15 Timoteo Te escribo esta carta Para que si tardo Sepas como debes Conducirte en la casa De Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Quien fue Manifestado en carne Obviamente El sujeto Único Posible De esa oración Es Dios Por eso la Biblia dice Dios Fue manifestado en carne Y les digo esto hermanos Para que si se encuentran Con un testigo de Jehová Que les va a decir El texto griego No dice Dios Usted le va a decir Si es verdad No dice Dios Pero no puede ser otro Que Dios Porque el sujeto De esa oración Gramaticalmente hablando No puede ser otro Dios Fue manifestado En carne Y eso es precisamente Lo que hace grande El misterio de la piedad Que Dios mismo Vino a salvarnos Que fue Dios Hecho hombre Quien murió En la cruz Esa es la enseñanza De todo el Nuevo Testamento En Juan capítulo 1 Versículo 1 Dicen El principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y en Juan capítulo 10 Versículo 30 El Señor Jesucristo Hablando dice Yo y el Padre Somos una misma cosa En Juan capítulo 20 Versículo 28 Cuando el Señor Se presenta ya resucitado Delante del grupo De los apóstoles Allí estaba El incrédulo Tomás Aquel que había dicho Yo no puedo creer Que el Señor resucitó Hasta que yo no meta Mi mano en su costado Y vea sus llagas Y se le aparece Cristo En el aposento alto Y le dice Tomás Ven y mete tu mano En mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Y bienaventurados Aquellos que sin ver creyeron Que dijo Tomás En ese momento Tomás gritó Señor mío Y Dios mío Un testigo de Jehová Dice que fue que Se asustó el pobre Tomás Y dijo Señor mío Y Dios mío No, pues eso no fue Lo que él dijo Él le dijo a Cristo Señor mío Y Dios mío Y si Cristo No hubiese sido Dios Cristo le hubiera dicho No Tomás No cometas esa blasfemia Pero él aceptó Y dijo Bienaventurados Los que sin ver creyeron Los que sin ver creyeron Que él era Señor y Dios Más adelante Seguimos leyendo En el Nuevo Testamento Romanos capítulo 9 Versículo 5 Y hablando de la simiente De David Dice de quienes son Los patriarcas Y de los cuales Según la carne Vino Cristo El cual es Dios Por encima De todas las cosas Cristo es Dios Por encima De todas las cosas En Filipenses capítulo 2 Versículo 5 Se nos invita a tener La misma forma de pensar Que hubo en Cristo Jesús Haya pues en vosotros Dice Pablo El mismo pensamiento Que hubo en Cristo Jesús El cual no estimó El ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Siendo en forma de Dios Se hizo hombre Cristo es Dios Tito nos dice Que nosotros ahora Estamos esperando Desde el cielo La venida De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo En Hebreos capítulo 1 Versículo 8 Dice el autor de los Hebreos Que dice Dios De los ángeles Dice que son espíritu Y dice que son ministros Mas del Hijo dice Tu trono Oh Dios Por el siglo De los siglos Cetro de equidad Es el cetro De tu reino Hablando del Hijo Hablando de Cristo Dice tu trono Oh Dios En primera de Juan Capítulo 5 Versículo 20 Nos dice el apóstol Juan Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado entendimiento Para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Y Juan añade Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Hay muchas religiones En el mundo Que tienen a Cristo En muy alta estima De hecho Yo creo que no hay Ninguna religión En el mundo Excepto la satánica Que no tenga Cristo En alta estima Todas Dicen que Cristo Fue un gran maestro Que Cristo Fue un gran hombre O como dice Mita Esa gente Que usted debe Metido de blanco Dice que en la historia De la humanidad Han habido Tres personas grandes Moisés Cristo y ella Mita Pero por lo menos Tiene a Cristo Todo el mundo Tiene a Cristo Como un gran personaje Pero hermanos Por más alto Que las religiones Consideren al Señor Nosotros no podemos Ver eso como un halago Ni como un elogio Cuando a Cristo Se le despoja De su deidad Cristo no es Un gran personaje Él es Dios Hecho hombre Esa es la verdad bíblica Vamos a suponer Por un momento Al presidente De una compañía Digamos Tan grande Como la Golfa Nuestra El presidente De la compañía De la Golfa Nuestra Mundialmente Que sea confundido Por alguien Como el más eficiente Y respetable De sus ascensoristas Ustedes piensan Que ese individuo Se sentirá muy honrado Porque lo confundieron Con un buen ascensorista Por supuesto que no Bien hermanos De ninguna manera Tampoco es Dios Respetado Cuando ese que es Infinitamente grande Inmutable Sabio Todopoderoso Santo Justo Bueno Es confundible Con la mejor De sus depravadas Criaturas Dios no es honrado En ninguna manera Cuando se le despoja De su deidad Por más bien Que hablemos de él Cristo es Dios Y si le despojamos De su deidad No solo estamos Atentando contra su gloria Lo cual ya es Bastante grave Y blasfemo Sino que también Lo estamos despojando De su poder Para salvar Porque solo Dios Hecho hombre Podía salvarnos Por eso dice el apóstol Pablo E indiscutiblemente grande Es el misterio De la piedad Dios Fue manifestado En carne Y lo que esto significa No es otra cosa Que el milagro Incomparable De que Dios Se hizo hombre Veíamos en Juan 1 1 Que dice el apóstol Juan En el principio Cuando nada Estaba creado Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Pero que dice El versículo 14 Este verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Cuando el apóstol Pablo Dice que Dios Fue manifestado En carne Nos está hablando Del milagro Incomparable De que el Dios Todopoderoso Infinito Cuya esencia No puede ser contenida Ni siquiera Por los cielos De los cielos Ha sido unido A una naturaleza Humana Igual que la tuya Igual que la mía Pero sin pecado Y fue introducido Dentro del vientre De una virgen Llamada María Y nació como un niñito Exactamente como tú Y yo nacimos Y por 33 años Al igual que todo ser humano Estuvo desarrollándose Tanto física Como intelectualmente El niño crecía En gracia Y sabiduría Para con Dios Y para con los hombres Por 33 años Habitó entre nosotros Como cualquier mortal De tal manera Que ese que la escritura Le llama el pan de vida Tuvo hambre Ese que ofreció Una fuente de agua Viva Tuvo sed Y ese que es Para nosotros El refugio eterno Del cansado En un momento dado Tuvo que sentarse A la vela De un pozo En Samaria Porque estaba cansado Del camino Pero quizás La paradoja más grande Que nosotros podemos ver En esa persona Que es Dios Y hombre Al mismo tiempo 100% Dios Y 100% hombre Lo más paradójico De él Es lo que leemos En el libro De los hechos En ese mensaje Que predicó El apóstol Pedro Diciendo a los judíos Mas vosotros Negasteis Al santo Y al justo Y pedisteis Que se os diese Un homicida Y añade Pedro Y matasteis Al autor De la vida Oigan Que paradójico Que inaudito Que simples Mortales Hayan podido Matar Al autor De la vida En hechos 3 14 y 15 Dice el apóstol Pedro Vosotros Matasteis Al autor De la vida Pero todo eso Estaba enmarcado Dentro del plan De salvación Era necesario Que Dios Fuese manifestado En carne Y fuese muerto En nuestro lugar De modo que La justicia De Dios Infinita Pudiese ser Satisfecha Hermanos Nuestra deuda Por el pecado Es infinita ¿Saben por qué? Porque nosotros Hemos ofendido A un Dios Infinito Siempre recuerdo Una ilustración Que Gamal dio Hace un tiempo En un mensaje Algunas personas Pueden pensar Pero por qué Dios Va a condenar Infinitamente A un ser humano Que pecó Durante el tiempo Pero hermanos Aún en la justicia Humana La condena Nunca es equiparada Al tiempo Que dura Cometer la falta Porque matar A un hombre Dura un segundo Sin embargo Le dan cadena Perpetua Matar Asesinar Un individuo Puede durar Un solo segundo Usted toma una pistola Se la pone en la cabeza Y yo le aseguro Que cuando suene el balazo A los dos segundos El individuo va a estar muerto Es una falta Que dura dos segundos Cometerla Pero aún la justicia humana La condena para siempre Cuando un mortal Peca contra Dios Él está pecando Contra un ser infinito Y por lo tanto La culpa De su pecado Es infinita también Y solo alguien De valor Infinito Puede saldar Esa deuda Muriendo En nuestro lugar Y por qué muriendo Porque la paga del pecado Es la muerte Ahora bien ¿Cuál es el dilema Que tiene Dios? Bueno Que el único ser Que hay en el universo Entero Que es de valor infinito Es Dios Pero Dios No puede morir En lugar del hombre Porque Dios No puede morir Es Dios Por lo tanto Solo Dios Hecho hombre Podría resolver el dilema Siendo hombre Puede morir En nuestro lugar Pero siendo Dios Y poseyendo intrínsecamente Un valor infinito Él puede saldar La deuda De todos los pecadores Que el Padre Ha elegido En su soberana voluntad Solo Dios Hecho hombre Podía satisfacer Enteramente La justicia divina Hermanos Solo Dios Podía salvarnos Algunas personas Se preguntan ¿Acaso podía Dios Idear otro plan De salvación Que no incluyera La muerte de Cristo? ¿Acaso podía Dios En su infinita sabiduría Idear Algún sistema Salvífico Que no incluyera La muerte del Señor Jesucristo en la cruz? Algunos teólogos Dicen Si En su sabiduría Él podía Encontrar otro plan Tomás de Aquino Fue uno de los teólogos Medievales Que dijo eso La muerte de Cristo No era necesaria El Señor hubiese podido Idear otro plan Pero hermanos No No La respuesta A esta pregunta Es Desde el momento Que Dios En su sabiduría Ideó crear al hombre Y sabía que ese hombre Iba a caer Y Dios Decidió salvar A algunos Dentro de esa Masa de condenados Dios Sabía que eso Le iba a costar Que una de las personas De la eternidad Iba a tener que morir En la cruz Y aún así Decidió salvarnos Dios Sabía que no había Otro plan Posible Para Dios Poder salvar A una sola De sus criaturas Él sabía Que ese plan Tenía que incluir Necesariamente Que Dios Se hiciera hombre Y muriera Por nosotros En la cruz De otra manera No se puede salvar Un ser humano Por eso es que dice El apóstol Pedro En ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En el cual podamos Ser salvos No hay otro modo Si no creyendo En nuestro Señor Jesucristo Dios Fue manifestado En carne La justicia de Dios Debía ser satisfecha Para que el pecador Pudiese ser salvo Pero quien Podía satisfacer La justicia divina Si todos somos Pecadores Y Cristo Viviendo una vida Impecable Cumplió Toda la ley A nuestro favor Oigan bien hermanos Cristo no solamente Murió en nuestro lugar Él también Vivió en nuestro lugar Algunas veces Vemos solamente La muerte de Cristo Como la parte De la redención No Toda la vida De Cristo Fue redentora Cristo no solamente Murió en nuestro lugar Cristo cumplió La ley En mi lugar Y dice la escritura Que como Él obedeció Perfectamente La ley de Dios Y nunca la violó En un solo punto Cuando yo me convierto A Cristo Por la fe Toda la justicia De Cristo La ponen en mi cuenta Como si hubiese sido yo Que lo hubiese hecho Que dice segundo a los corintios Capítulo 5 Versículo 21 Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo hizo Dios Pecado Para que nosotros Fuésemos hecho Justicia de Dios En Él Saben una cosa Hermanos Y alguna persona Que esté aquí Que no se haya convertido A Cristo Debe saber esto Para entrar Al cielo Dios Exige Que nosotros Seamos tan justos Como Él Y como nadie Puede alcanzar Ese nivel de justicia Cristo Vivo a la tierra Para Él Cumplir esa demanda Y cuando un pecador Se convierte A Cristo Por la fe Simplemente El Señor Le pone en su cuenta Toda la justicia De Cristo Para que tú puedas Ser en Cristo Tan justo Como Dios Note que el texto Dice Para que nosotros Fuésemos hecho Justicia de quién Justicia de Dios En Él Nosotros tenemos La justicia de Dios Pero no inherente En nosotros mismos Esa es una justicia Imputada Es una justicia Que se nos ha sido Cargada a nuestra cuenta Solamente por la fe Por eso dice Pablo en Romanos Capítulo 4 Tomando a Abraham Como ejemplo Creyó Abraham A Dios Y qué pasó Eso le fue contado Por justicia Creyó Abraham A Dios Solamente creyó Él no hizo buenas obras Él no guardó Los diez mandamientos Él simplemente creyó Y por su fe Dios le contó Esa fe por justicia Esa es la locura Del Evangelio Esa es la locura Del Evangelio Que Dios le dice A un pecador Tú no tienes que hacer Nada para salvarte Excepto creer Por supuesto Cuando tú crees Esta fe incluye Obediencia A los mandamientos De Dios Pero no como una Razón para ser salvo Sino como un fruto De la salvación Lo único que un pecador Necesita hacer Es creer En Cristo Como su único Y suficiente salvador Y entregarle toda su vida A Él Para que de ahí en adelante Él sea Su Señor Como decía Gamal esta mañana Yo no puedo aceptar a Cristo Como salvador Y no como Señor Cuando yo me casé Con mi esposa Yo me casé Con una mujer entera Yo no me casé Solamente con una de cocina Ella no me puede salir ahora Y decirme No, no Tú te casaste conmigo Solamente para que te cocinaras No Yo me casé Con una mujer Que cocina Limpia la casa Habla conmigo Tiene comunión conmigo Todo Es una mujer entera Yo me casé Con una gente entera Cuando yo me convierto Al Señor Me convierto a una persona entera Que es salvador Pero también es profeta También es rey Y yo tengo que aceptar El paquete completo Pero por la fe Por la fe La justicia de Dios Imputada al pecador Solamente por la fe Por eso dice el apóstol Pablo Que en el Evangelio La justicia de Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito El justo Por la fe Vivirá Que grande el mensaje Del Evangelio Hermanos Esta es la esencia Del mensaje Del Evangelio La segunda persona De la Trinidad Se hizo Hombre Y murió En la cruz Del Calvario Para que nosotros Pudiésemos Ser salvos Solamente Por poner nuestra Confianza En esa obra Salvífica Pero ahora en segundo lugar Dice Pablo No solamente Dios Fue manifestado En carne Sino que también Fue justificado En el Espíritu Perdón A pesar de que Cristo Manifestó en su cuerpo De carne Las debilidades Propias del cuerpo Humano Hambre Cansancio Sed Etcétera No pecado Eso si no Pero si las debilidades Propias del ser humano Como hambre Cansancio Sed Dice Pablo Aún así fue Justificado En el Espíritu ¿Qué significa eso? Eso significa Que a pesar de la debilidad De su carne De esa debilidad Natural Que hay en toda carne Humana Su deidad Fue vindicada Eso es lo que significa La palabra justificada Él fue vindicado ¿Y cómo fue vindicado Cristo en el Espíritu? A través de los milagros Que hizo por el poder Del Espíritu Y a través De su resurrección Cristo fue crucificado Como un vil criminal Pero Dios Vindicó a Cristo En el Espíritu Ya que por medio Del Espíritu Que moraba en Él Cristo realizó Portentos Y milagros Que atestiguaban Que Él era Verdaderamente El Hijo de Dios Cristo no se apareció Simplemente y dijo Yo soy el Hijo de Dios Bueno, pero ¿Y qué prueba tú tienes De que tú eres El Hijo de Dios? Cristo no se apareció A los judíos Y le dijo Bueno, aquí estoy yo El Mesías El Hijo de Dios encarnado La segunda persona De la Trinidad Bueno, ¿y qué prueba Tú nos muestras De que tú eres Quien tú dices ser? Se cuenta en la historia Que en una ocasión José Smith El creador De los mormones Se paró delante De todo su grupo Allí en Río Y les dijo ¿Ustedes creen Que yo como profeta Del Altísimo Puedo cruzar este río Sin mojarme? Y todos sus adeptos Le dijeron Claro que creemos José Smith Que tú puedes hacerlo Dice Bueno, pues si ustedes Lo creen Yo lo tengo que Demostrárselo Y no pasó No, pero Cristo No lo hizo de esa manera Cristo dijo Quien era Él Y demostró Quien era Él ¿Cómo? Primero por medio De sus obras En el Evangelio de Juan En el capítulo 5 Le dice Cristo A los judíos Juan el Bautista Dio testimonio De mí De quien era yo Pero en el versículo 36 Añade Más Yo tengo mayor testimonio Que el de Juan Porque las obras Que el Padre me dio Que cumpliese Las mismas obras Que yo hago Dan testimonio De mí Que el Padre Me ha enviado Los milagros Que yo hago Cuando ustedes Han visto Que un muerto De cuatro días Puede levantarse De la tumba Cuando ustedes Han visto Que un hombre Puede caminar Cinco kilómetros En el agua Sin hundirse Cuando ustedes Han visto Que trescientos cincuenta Galones de agua Litros de agua Pueden convertirse En vino De la mejor calidad Dice Cristo Si no quieren Creer a mis palabras Entonces créanle A mis obras Por eso Pedro En el día de Pentecostés Se paró delante De los judíos Que estaban allí Y dijo Jesús Nazareno Fue un varón Aprobado por Dios Y la palabra griega Significa Autenticado O Acreditado Por Dios Entre vosotros Con las maravillas Prodigios Y señales Que Dios Hizo entre vosotros Por medio de él Seguro alguno Puede estar pensando Bueno pero yo conozco Individuos que han hecho Milagros En el mundo Y no eran Cristo Eso es cierto Pero hay un milagro Que Cristo hizo Que hasta ahora Ningún ser humano Lo ha podido hacer Y eso fue lo que Realmente terminó De vindicar Quien era él Jesucristo Resucitó La tumba De Abraham Lincoln Es famosa Porque el cuerpo De Lincoln Está allí Hace dos o tres meses Fuimos nosotros Allí en Arlington A la tumba Del soldado Desconocido Esa tumba Es famosa Porque allí Están verdaderamente Los cuerpos De tres soldados Desconocidos Pero allí Están sus cuerpos Pero hermanos La tumba de Cristo Es famosa mundialmente Porque Cristo No está allí La tumba de Cristo Es famosa Porque al tercer día Se levantó De los muertos Dios no permitió Que su cuerpo Quedase atrapado En la tumba Sino que fue levantado De los muertos Con el poder Del Espíritu Santo Y al ser resucitado Dios Estaba testificando Con ello No solo Que había quedado Satisfecho Con la obra Redentora de Cristo Sino también Que Cristo Era quien decía Ser El santo Hijo De Dios Por eso Cuando los judíos Le demandaron A Cristo Señal Cristo le dice Ninguna señal Le será dada Sino la señal Del profeta Jonás Que así como Jonás estuvo En el vientre De la ballera Por tres días Y tres noches Así estará El Hijo de Dios En el vientre De la tierra Por tres días Y tres noches Pero al final De eso Será levantado Cristo fue Cristo fue vindicado En el espíritu Al resucitar Hermanos Cristo no murió Por su propia iniquidad Cristo no murió Por su propio pecado Y por lo tanto Él no podía ser retenido En la tumba En el mundo entero Hay tumbas Que están llenas De seres humanos Cuyos cuerpos muertos Testifican la veracidad De la sentencia bíblica El alma que pecare Esa morirá La paga del pecado Es la muerte Y como todos Los seres humanos Pecan Todos los seres humanos Mueren Y todas las tumbas Del mundo entero Lo único que testifican Es la veracidad De esa sentencia bíblica La paga del pecado Es la muerte El alma que pecare Debe morir Pero Cristo nunca pecó Cristo nunca pecó Por eso Él decía Proféticamente a través de David No dejarás mi alma En el Hades Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción La muerte No podía retener Al santo hijo de Dios Porque era santo Y al ser levantado De la tumba El espíritu Estaba vindicándolo Ustedes lo mataron Como un criminal Ustedes lo mataron Como un blasfemo Porque Él dijo Que era Dios Pero su resurrección Demuestra que Él era quien Decía ser Él fue justificado En el espíritu ¿Qué dice el libro De Romanos? Capítulo 1 Versículo 1 al 4 Romanos capítulo 1 Versículo 1 al 4 Pablo Pablo Siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio De Dios Que Él había prometido Antes por sus profetas En las santas escrituras Acerca de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Quien era del linaje de David Según la carne Pero que fue declarado Hijo de Dios Con poder Según el Espíritu De santidad Por la resurrección De entre los muertos Él según la carne Venía de David Pero fue vindicado En la resurrección Y declarado con poder Que Él era El Hijo de Dios Por medio de la resurrección Así que hermanos En estas dos frases Tan breves El apóstol Pablo Está sintetizando La obra redentora Del Cristo encarnado Dios Fue manifestado en carne Vindicado En el Espíritu Él se hizo carne Para cumplir Por nosotros Las demandas De la ley Y para morir Por nuestras transgresiones Y a través De su resurrección Fue vindicado En el Espíritu Por eso En 1 Corintios Capítulo 15 Pablo resume el Evangelio De esta manera Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a las Escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a las Escrituras Este es el mensaje Del Evangelio de Dios Así que vemos En primer lugar En este par Que aparece allí La obra redentora Del Cristo encarnado Pasemos a ver ahora El segundo par Estos van a ser Más breves La proclamación De la obra redentora Del Cristo encarnado Dice Pablo Fue visto de los ángeles Fue predicado A los gentiles La proclamación De la obra redentora Del Cristo encarnado La breve vida De Cristo Tan solo 33 años Transcurrió En una pequeña Franja de terreno Que para esa época No tenía Ninguna importancia Mundial Más bien Era una pequeña Franja de terreno Llamada la tierra De Palestina Que en el tiempo De nuestro Señor Jesucristo No era más Que una De las naciones Que estaban siendo Dominadas por el Imperio Romano La vida Y la muerte De Cristo Pudo haber sido La vida Y la muerte De un hombre Cualquiera En un lugar Cualquiera De este vasto Planeta Un hombre De 33 años Que pasó sin pena Ni gloria Que murió Crucificado En una cruz En una tierra Que ni siquiera Era importante Pero Resulta Que como no era La vida Y la muerte De un cualquiera Sino más bien La obra redentora Del Hijo de Dios Encarnado Pablo se mueve Ahora un paso Más adelante En su resumen Y nos dice Que esa obra De Cristo Fue universalmente Proclamada Era el Hijo de Dios Que estaba muriendo allí Eso no podía quedarse Enclaustrado En un rincón De nuestro planeta Esa obra Tenía que ser Universalmente Proclamada Por eso dice Pablo Todo eso Fue visto De los ángeles Toda esta obra Redentora de Cristo Fue vista De los ángeles Los ángeles Estuvieron atentos A todos Y cada uno De los movimientos Del Hijo de Dios Encarnado Estuvieron allí En aquella aldea Para anunciar Gloriosamente Su nacimiento En Lucas capítulo 2 Versículo 9 al 14 Dice que había Unos pastores Que estaban pastoreando A las ovejas En plena En pleno cielo Razo Y de repente Apareció Un resplandor En el cielo Millares de ángeles Que decían Gloria a Dios En las alturas Y buena voluntad Y paz Para con los hombres Os doy nueva De gran gozo Que os ha nacido Hoy en la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Los ángeles Anunciaron su nacimiento Cuando a ese niño Lo iban a matar Un ángel Inmediatamente Apareció a José En sueño Y le dijo José No temas En recibir a María Tu mujer Porque lo que hay En su vientre Del Espíritu Santo Es Más adelante Fue un ángel Del Señor Que se le apareció A José Otra vez Le dijo José Herodes Va a tratar De matar al niño Huye Fue un ángel Del Señor Que se le apareció A José En Egipto Y le dijo Ya Herodes Murió Vuelve otra vez Fue un ángel Del Señor Fue un ángel Del Señor Que se le apareció A nuestro Señor Jesucristo Cuando estaba allí En el desierto Siendo tentado Por el diablo Y aparecieron ángeles Para servir Fueron ángeles Del Señor Que aparecieron En el huerto De Getsemaní Para consolarle Pero yo creo Que el apóstol Pablo En el contexto Nos está hablando Aquí De que Cristo Fue visto Por los ángeles En el momento Específico De su resurrección Y de su ascensión Cuando Él logró La victoria Eso fue visto De los ángeles En los cuatro evangelios Se nos dice Que en la tumba De Cristo Habían Ángeles Y dice en Hechos Capítulo 1 Versículo 10 Al 11 Que cuando nuestro Señor Jesucristo Ascendió a los cielos Y allí estaban Los apóstoles Atónitos Mirando Se le pusieron A su lado Cuatro varones De vestiduras blancas Que les dijeron Varones galileos Que estáis mirando Al cielo Este mismo Jesús Que fue tomado De vosotros Para ir al cielo Así mismo vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Ahí estaban Los ángeles En el momento De su resurrección En el momento De su ascensión Hermanos Dice Pedro Que todas las cosas Que tienen que ver Con nuestra obra Redentora Los ángeles Anhelan Mirarlas Los ángeles Anhelan Contemplarlas Yo me atrevería A decir Que desde el momento Que Cristo vino Al mundo Hasta que ascendió A los cielos La vista De todos Los ángeles Buenos y malos No se apartaban Un segundo Del santo Hijo de Dios Él fue contemplado Por los ángeles Como la maravilla De las maravillas Los ángeles Que habitan Los cielos Que conocen La Jerusalén celestial Que pueden contemplar Cuando quiera La gloria de Dios Que ellos ven Ese mar de vidrio Delante del trono de Dios No podían mirar Otra cosa Que el santo Hijo de Dios Encarnado Dice el apóstol aquí Toda la obra Redentora De Cristo Encarnado Fue vista Por los ángeles Ocurrió En una pequeña aldea Sin importancia En la Palestina Dominada por el imperio romano Pero hasta los ángeles Estaban atentos A todo lo que estaba pasando allí Como decimos En buen dominicano Ellos no le perdieron Ni pie ni pisada A cada una de las cosas Que hizo Cristo Pero no solamente Fue vista de los ángeles Ahora Pablo Desciende Recuerden que va del cielo La tierra Y dice Ah y predicado A los gentiles Predicado A los gentiles Eso que sucedió Hace ya Unos dos mil años En un lugar Sin importancia Ha sido ampliamente Predicado En el mundo No son los judíos Los únicos Que han escuchado La tremenda Y gloriosa Historia de la cruz No son solamente Los judíos El Señor había profetizado Que este evangelio Sería predicado En el mundo entero Y comisionó A los suyos Para que llevaran a cabo Una labor Que hermanos Piénsenlo bien En ese momento No solamente Era prácticamente imposible Era una locura Como un evangelio Algo que ocurre Una muerte De un crucificado En una aldea De Palestina Con doce Miserables Pescadores Que no tenían Ni siquiera Mucho conocimiento Intelectual Cristo le dice Bien, ahora yo quiero Que ustedes vayan Por el mundo entero Y le prediquen El evangelio No habían barcos seguros No habían aviones No había forma De hacer eso Pero Cristo les dice Yo les comisiono Que vayan predicando Este mensaje del evangelio Por el mundo entero Eso no solamente Era prácticamente imposible Eso parecía una locura Y Cristo les dice Y no se preocupen Que yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y no se había muerto Pero Cristo fue muerto Crucificado Resucitó Ascendió a los cielos Y doce Miserables O pescadores Trastornaron el mundo Con el mensaje Del evangelio Dice que eso fue Predicado a los gentiles Es decir A todas las naciones Que no son judías A pesar de que eso Ocurrió En Israel Los obstáculos Que Satanás Ha querido poner No han podido Frenar la obra Del evangelio De Cristo Y por último Vamos a ver La victoria De la obra Redentora Del Cristo Encarnado Hemos visto La obra Redentora Del Cristo Encarnado La proclamación De dicha obra Ahora veremos Su victoria Pablo dice Fue creído En el mundo Recibido arriba En gloria Esta obra Fue creída En el mundo Yo creo que no hay Un comentario Mejor De ese texto Que el Salmo 72 Salmo 72 Versículos 8 al 11 Salmo 72 Versículo 8 al 11 Esta hablando El salmista aquí De ese rey De reyes Que es nuestro Señor Jesucristo Dice el salmista aquí Dominará De mar A mar Y desde el río Hasta los confines De la tierra Ante él Se postrarán Los moradores Del desierto Y sus enemigos Lamerán el polvo Los reyes De Tarsis Y de las costas Traerán presentes Los reyes De Zabá Y de Seba Ofrecerán dones Todos los reyes Se postrarán Delante de él Y todas las naciones Les servirán Y dice el versículo 17 Será su nombre Para siempre Se perpetuará Su nombre Mientras dure el sol Benditas serán En él Todas las naciones Y lo llamarán Bienaventurados El evangelio No solamente Ha sido proclamado Dice Pablo También ha sido Creído A pesar de la dureza Del corazón humano A pesar de los obstáculos Que el diablo ha puesto A pesar de la debilidad De los mensajeros De ese evangelio El evangelio De nuestro señor Jesucristo Ha sido creído Porque estaba Profetizado en Isaías 53 Que Cristo Jesús Vería el fruto De la aflicción De su alma Y quedaría Satisfecho El evangelio Fue creído ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo Murió en la cruz Él compró La salvación De unos elegidos Que ciertamente Iban a creer El evangelio El evangelio Ha sido Creído Ha sido Una obra Victoriosa ¿Saben una cosa Hermanos? Cuando Cristo Está orando al Padre Le dice Padre Yo he guardado A todos Los que del mundo Me diste Tuyos eran Y me los diste Y han guardado Tu palabra Y hay un texto Que para mí Es impresionante Es Tito Capítulo 1 Y es impresionante Porque siempre Que uno hace regalos A alguien Que uno quiere Uno hace regalos Caros Regalos Que verdaderamente Sean significativos Regalos Que verdaderamente Cuesten Y tengan Mucho valor Si verdaderamente Uno quiere A la persona A la escuela Le va a hacer El regalo Hermanos Para Dios El Padre No existe En el universo Nadie más amado Que Dios El Hijo Por eso Le dice Cristo Padre Yo quiero Que tú Lo ames A ellos Con el mismo Amor Con que tú Me has amado A mí Porque no Había un amor Más grande Que ese Sin embargo ¿Sabe lo que Dice Tito O Pablo A Tito En el capítulo 1 Dice Pablo Siervo de Dios Y apóstol De Jesucristo Conforme a la fe De los escogidos De Dios Y el conocimiento De la verdad Que es según La piedad En la esperanza De la vida eterna La cual Dios Que no Miente Prometió Desde antes Del principio De los siglos Pregunta ¿A quién Le prometió Dios La vida eterna Desde antes Del principio De los siglos Porque allí No había nadie Solamente Estaban en el universo Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo ¿A quién le prometió Cristo? Eso Digo el Padre Esto A su Hijo Jesucristo A su Hijo Jesucristo Él está diciendo Aquí Que hay una vida Eterna Que Dios el Padre Iba a conceder A algunos Y él le prometió A Cristo Que él vería El fruto De la aflicción De su alma Dios el Padre Le hizo la promesa A Cristo De que los creyentes Serían su regalo Por eso dicen Hebreos capítulo 12 Que él sufrió La cruz Por el gozo Puesto delante de él ¿Y cuál era ese gozo? Los creyentes Y digo que me llama La atención hermanos Porque nosotros No valemos nada Sin embargo El Padre le dice A Cristo Ese Será Tu regalo A pesar de la dureza Y del pecado Muchos creerán En el Evangelio El Evangelio de Cristo Fue victorioso En la tierra Porque fue creído Pero fue victorioso En el cielo Porque él fue Recibido Arriba En gloria Dice Hendrickson Esto es hermoso Dice él Cuando apenas Se habían apagado Los ecos De las voces De los hombres Que gritaban Crucifícale Crucifícale Los cielos Abrieron Sus portales Y al recibir De regreso A su rey Victorioso Resonaron Con los ecos De himnos De júbilos Entonados Por diez Miles De millares De millares Y millares Y millares Que decían Digno Es El Cordero Ciertamente Fue recibido Arriba En gloria Cuán grande Es la iglesia Que tiene un jefe O cabeza Tan excelso La obra La obra La obra de Cristo Fue victoriosa En la tierra Porque fue creída Fue victoriosa En el cielo Porque el fue Recibido arriba En gloria Y yo me imagino Cuando llegó ese Guerrero victorioso Las puertas De los cielos Se abrieron Y millares Y millares De ángeles Comenzaron a cantar Al rey de reyes Y señor de señores Que había Aplastado La cabeza De satanás En la cruz Del Calvario Cristo es Nuestro victorioso Salvador Hermanos Es a ese mensaje Que Pablo llama El misterio De la piedad Ese es El misterio De la piedad Con su obra Redentora Cristo hizo posible La piedad En nuestras vidas Por lo que Crecer en piedad No significa Otra cosa Que en primer lugar Acrescentar Nuestra comunión Con el Que es nuestro Redentor En primer lugar Hermanos Crecer en la piedad No significa Tener un ministerio Aquí Un ministerio Aquí Un ministerio Allá Acrescentar La piedad No significa Otra cosa Que apartar Tiempo Para estar En íntima Comunión De gratitud Con aquel Que siendo Dios Eterno Infinito Justo Inmutable Santo Todopoderoso Omnisciente Se hizo carne Y murió Por nosotros En la cruz Del calvario Piedad No significa Otra cosa Que tener comunión Con nuestro Señor Jesucristo Acrescentar La piedad Significa En segundo lugar Que fruto De estar En una cercanía Tan grande De Él Comenzaremos A parecernos A Él Cristo Es el modelo De nuestra piedad Él es El misterio De la piedad Él es El autor De nuestra piedad Él es El promotor De nuestra piedad Hermanos Él es El modelo De nuestra piedad Y por último Cuando yo tengo Comunión con Cristo Y comienzo A parecerme A Cristo Eso dará Como fruto Servicio A Cristo Y cuando se Acrecienta La piedad Se acrecienta El servicio Oiga bien Hermanos El servicio A Cristo Y todo Creyente Sincero Debe preguntarse Lo que yo estoy Haciendo Para la iglesia Lo estoy Haciendo Realmente Para Cristo Cuando los hermanos Que se paran Aquí a cantar Ellos deben Cuestionarse eso Las secretarias De la iglesia Deben cuestionarse eso Los profesores De escuela dominical Deben cuestionarse eso A quien Le están sirviendo O acaso Estamos haciendo Las cosas Simplemente Porque es nuestra Tarea Y porque queremos Ser responsables Los profesores Del colegio Cristianólogos Los hermanos Que predican El evangelio En la calle Los hermanos Diáconos Los pastores Cualquier hermano De la iglesia Que esté haciendo Algo En el ministerio Y la vida De la iglesia A quien Estamos sirviendo Porque la piedad Nos lleva A servir A Cristo Y le estamos Diciendo Señor No podemos Devolverte nada De lo que Tú nos has dado Y por eso Estamos rindiendo Delante de ti Nuestra vida Porque nos estamos Comprometiendo A servirte A ti Que siendo Dios Hecho hombre Moriste por nosotros En una cruz Que grande es El misterio De la piedad Cristo Jesús Cristo Jesús Dios Hecho hombre Murió Para redimirnos De toda iniquidad Para que podamos Tener comunión Con él Y para que ahora Podamos ser Sus siervos Más Gracias por ver el video Gracias.